Perdón, señor director, ¿puedo pasar? Adelante, Urrutia, siéntese, ¿qué desea? Verá, señor director, yo quería pedirle un aumento de sueldo. Sí, un aumento de sueldo. Claro, un aumento. ¿Usted qué se cree, que yo me chupo el dedo? No disimule, si yo ya sé a qué ha venido usted. Usted lo que quiere es follar. No, no, perdone, yo quería hablarle de mi situación laboral. Pero no se corte, Urrutia, por el amor de Dios. Diga las cosas por su nombre, si es normal que usted quiera follar. No, 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 pero que yo... O sea, que yo no. Claro que no, ni yo tampoco follo, pero me apetece. Yo también quiero follar, y reconocerlo me libera. Usted también debería reconocerlo. Señor director, aquí le entrego los balances. Gracias. Uy, Urrutia, ¿qué? Tú también contando a la jefe que quieres follar, ¿eh? No te avergüences, hombre, que a todos me gusta hacerlo. Ve, Urrutia, ve cómo reconocerlo nos ayuda. Repita conmigo. Quiero follar. Quiero follar. ¿Quiero follar? ¿Qué? ¿Quiero follar? Ah, sí, no, por el amor de Dios. Con más convicción sacándolo de dentro. Quiero follar. Quiero follar. Quiero follar. Quiero follar. Quiero follar. Eso es, Urrutia, muy bien. Siga así y no se avergüence. Ande, salga y dígale a todo el mundo que usted lo que quiere es follar. Sí, quiero follar. Quiero follar, sí. Quiero follar. Quiero follar. Quiero follar. Quiero follar. Mira, otro gilipollas que se ha quedado sin aumento de sueldo. Sí, total, para lo que va a follar.